Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creacionTV.icono para Youtube, acupuntura.severino. Una persona mandó un mensaje de Uruguay, dice que tiene paciente que tiene sistema de nerviosos muy descontrolado. Aquí tengo el mensaje, aquí tengo el mensaje, lo voy a leer, tal como está aquí. La secretaria Linda Paloma tomó apunte, para apuntar lo que dijo la persona. Dice que tiene un paciente que está sufriendo de sistema nervioso, otro que está sufriendo de la memoria, vaya por Dios. Otro que tiene mala circulación, el apato circulatorio está un poco averiado. ¿Qué alimento nosotros podemos recomendarle? Están llegando mensajes, vamos a leer primero aquí los mensajes. Sí, ya estamos recibiendo mensajes. Bueno, para esa persona que envió ese mensaje, que yo leí ahora mismo, pues nosotros vamos a recomendar comer nueces. Cinco dedos tiene la mano, pues cómase cinco nueces. ¿Eh? Cinco nueces. ¿Estamos? Estamos. Bien masticada. ¿Eh? Hay personas que comen que el alimento no toca ni la saliva. Vaya por Dios. Me voy a enfadar con ese tipo de persona. La persona tiene que masticar bien para que... Ustedes saben que la saliva es una defensa. Ustedes mastican bien el alimento y el apato digestivo va a trabajar más relajado. ¿Eh? No se va a enfadar. Pero cuando usted come, cuando usted come y tragándose la comida, el apato digestivo se va a enfadar con usted. Le va a producir atagases, va a producir atreñimiento, va a producir varias enfermedades, porque usted no mastica bien los alimentos. La saliva viene del vaso pancreático. Por eso es que hay que utilizar esa teoría de que debemos de masticar bien los alimentos, porque es una defensa. Y el vaso pancreático forma parte del aparato digestivo, porque hace pareja, como mi ano acoplado, de estómago. La comida cae en el estómago, aunque la digestión comienza desde aquí y termina en el ano. La comida va hacia el estómago, ¿no? Entonces el estómago es yang. Yang min. Su yang min. Y el intestino grueso es sau yang min. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos masticar bien los alimentos, no sean cochinos. ¿Estamos? Estamos. Ya ustedes saben. Vamos a seguir con el programa. Otra persona está sufriendo de bronquitis, de asma. ¿Quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle? Le vamos a recomendar el 7 pulmón, 4 intestinos gruesos, 9 de pulmón, 1 de pulmón para el asmático. 36 de estómago. Y usted se cura en menos tiempo de lo que canta un gallo. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Quédense con nosotros. En un minuto, retornamos. 7 pulmón. 7. 7 pulmón.